...estoy de la oficina, es miembro del Católico México de la Red Intelectuales y Defensa de la Humanidad y es autor de varios libros, le dan la palabra a todos. Bueno, yo voy a poner sobre el tema, o se había convocado que era la oficina imperial de Washington en América Latina, algo que se le ha sentido como Barack Obama y la reivindicalización de América Latina. Poco a poco, el dúo Barack Obama y la reivindicalismo ha ido definiendo el rumbo de la nueva reivindicación democrática. El mito Obama se le cifra. Los primeros concebis de Obama en la oficina Obama están marcados por la restauración de las políticas más impactas de su antecesor republicano, George Washington. Más allá de la retórica y de los pequeños matices, Obama es el más puro anticristo. Como dice Hugo García, el nuevo inquilino de la raza blanca está incluido de la misma mentalidad del misionero pericita que los atribuyó de los presidentes de Estados Unidos. Obama se ha ido utilizando la vía militar para intentar conservar la hegemonía del imperio. Peor algo, para superar la guerra en Afganistán, nombró al general de Estado de Margarita, un psicópata reputado como profesional del terrorismo militar, que estuvo al mando del equipo de operaciones judiciales conjuntas de enfrentados, encargado de ejecutar asesinatos extrajudiciales, torturas sistemáticas, bombardeos a comunidades civiles, ejecuciones de búsqueda y destrucción. Al anterior se suma la decisión de Obama de mantener los controvertidos tribunales militares secretos contra los funcionarios de guerra del campo de concentración de Guantáñamo, acusados de ser terroristas por la antigua Administración Buse y por la actual Administración Demócrata. Sus críticos consideran que las llamadas condiciones militares son usadas para expulgar la tortura y otras atrocidades similares contra la quinta enmienda y el debido proceso. En ese sentido, la involución de Obama, si en este caso no fuera involución, hacia ese camino clave de la era Bush, que él había condenado, prometido, eliminar, vendría a abonar el camino hacia una mayor vilicalización. Un dato más que robustece el drástico retroceso en el discurso de Obama, fue la súbita obra de censurar decenas de nuevas fotografías de torturas aplicadas por militares, elementos de la SIA, la Agencia Central de Inteligencia y empresas de control de sus casos privados al servicio de libertad contra los llamados compatrientes enemigos, recubrimidos en Guantá, en la Bucudarín, en aquel archipiélago de cárcel de bicicletas que tenía la SIA Central de Inteligencia por el mundo. Las ratificaciones de Obama, presentadas ahora como un malo necesario para aceptar los valores estadounidenses, lo exigen tal cual es, un militarista. Igual, la Secretaría del Estado gira el libro que reveló su esencia al afirmar en Washington a comienzos de año que en el caso de México, en la guerra con los cárceles, se debe, cito, derrotar, desarmar, capturar o matar a los criminales. Otro dato que complementa al inspector fue la decisión de Obama de detener a Robert Gray como Secretario de Defensa. Para nadie es un secreto que él, con más de un cuarto de siglo la Agencia Central de Inteligencia, no era muy devoto de la revolución en los asuntos militares, el espejismo de la guerra contra el intento del dictálogo, de la pasada administración que habían aprobado Chemi y Rufel, que llegó al empantanamiento de Estados Unidos en Irak, y que ayer ahora en Afganistán, y precisamente en Pakistán. Nadie que conozca a Agencia lo considera una paloma. Al contrario, el general de la CIA, como decía antes, donde fue dos veces director, trabajó durante nueve años en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato de cuatro presidentes. Estuvo involucrado en la investigación del escándalo de Agencia y fue cómplice de actividades ilegales de los halcones Don Dimitri Negroponte, aquel que fue embajador aquí, en México, Otto Reyes, Elliot Abraham y Oliver North, que operaron en Centroamérica en los años 80. Pero ahora, ese experto en guerra sucia y subversión ha venido trabajando en una reprogramación del pentágono con énfasis en la contrainsurgencia y la guerra asimétrica o de cuarta generación, pero balanceando el factor humano de las tropas convencionales, incluidas las definiciones psicológicas, culturales, políticas y humanas de las guerras, factores minimizados en los impendiosos sistemas armadero-miscitas, racionales y teorías de juego de Donald Murphy y Richard Chenin, que eran los dos operadores de la administración Bush. El empuje, entre comillas, reformista, de que parece estar en consonancia con el nuevo paradigma de un daque pensante, de pensamiento del Estados Unidos que está vinculado al Partido Demócrata, de que ante la crisis financiera global desatada por la comunicación Prank, propuso una pausa estratégica en el plano militar para el primer bienio de la administración demócrata, junto con una racionalización de los gastos del pentágono fuera de control durante la administración Bush, entre las recomendaciones de esta ONG o este taque de pensamiento a Obama, que una una reconstrucción de las fuerzas militares erregles, así como incrementar el tamaño de los marines, es decir, el cuerpo intervencionista por excelencia del pentágono. Es decir, esto que anunciaba al comienzo de la administración Bush como sumo para el presidente, como vemos, en los 11 meses, se ha acelerado y Estados Unidos ya está moviendo tropas terrestres en Medio Oriente y Asia. Los objetivos en los sábados del plan dotarían al pentágono de una actividad necesaria para combatir, ganar o prevenir conflictos que van desde la guerra constitucional a las guerras de cuarta generación o asimétricas, pasando por la contra-insurgencia clásica. Como ven, abarca todas las gamas posibles de la guerra y esto que estamos viendo hoy en Afganistán y en Irak, también lo están implementando de manera cubierta o generando bases como Colombia en nuestra región. La tesis de ley parece ser menos equipo médico sofisticado, más trabajo personal y mucha cercanía con los civiles. Sus labores de inteligencia durante los 36 años de la CIA han hecho de él convencidos de que los estrategas, que los estrategas, que los estrategas, que los estrategas llaman poder suave, algo que lo que siempre ha trabajado en sus libros, que abarca acciones de guerras económicas, guerras psicológicas, separatismo y actividades encubiertas. México no escapa a toda esta lógica. La guerra de intoxicación mediática creció en Ípera y en gran asunción de Obama en la Casa Blanca en enero pasado, en la que participaba el presidente saliente George W. Bush, que fue el que planteó el presidente un mes antes de que saliera la Casa Blanca, le dijo a Obama que México era la primera línea de guerra que no mirara tanto a Afganistán y a Irak, que el problema estaba aquí, en la frontera. También participaron en esa ofensiva mediática, el jefe de la Taro, este enero, de que me quedé hablando, y los titulares de las principales agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. Y entre todos ellos lograron construir, se acordarán ustedes, la imagen de México como un estado fallido para el aterrizaje suave, ahora, de la ayuda impasora, así la llamó Javier Ibarrola, con Fuerzas Armadas, que esta ayuda impasora, que viene con iniciativa a Menda, que supuestamente les va a salvar a nosotros de los malos. Supuestamente los malos son los carteles de las drogas. Como, claro que, después de los malos eso, vienen los otros malos, acá hay muchos de los malos, de los otros malos, malos integran las redes entas de... de él, no, 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 decía por el poder de los malos, decía, que me va a tomar la mano, no, 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 me va a tomar la resistencia, a los de la resistencia, a los de los pacíficos. Acá está. Me lo refería a los mexicanos malosos, que eran las fuerzas populares, que nunca, no es posible, o imposible, de repente, hay que pensar en el posible. Pero bueno, estos malos, como ven, se me analiza el yo. Bueno, como en la época de Arabia, balkalizada en siete pequeñas naciones por la alianza occidental, comandada por Estados Unidos, y después del 11 de septiembre de 2001, en la que está en Irak, en el Pakistán, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, y otros puntos calientes del orden, Washington viene librando la guerra asimétrica contra México, con apoyo de sus alfiles locales. La guerra en la política del mundo contra el terrorismo, un enemigo sin fronteras, había sido en cuenta a Canadá y a México, a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la República del Norte de 2005, esto que se conoce como la ASMA, y ante los fracasados eventos de un fabricar una narcoguerrilla creíble, acuérdense con el caso Lucía Moreno, cuando las granadas de Moreno, bajo el carterolismo, adquirió la forma de una guerra contra los cárteres de la economía criminal, como el evento idólico para la construcción social, el caos y el bien.